Procure ser el mejor en lo que hace, procure ser la excelencia en lo que se ocupe, en su trabajo, en su estudio y en sus relaciones familiares, laborales y personales, sin importar qué es lo que hace. Cualquier trabajo y cualquier actividad serán dignas y le proporcionarán crecimiento si usted procura hacerlas lo mejor que le sea posible exigiéndose a usted mismo. Busque su propio nivel de excelencia. El amor, asimismo, es un decreto natural que Dios puso en tu corazón. Más cuando te vuelves ególatra, alteras tu plan divino, pues desoyes el mandamiento máximo. Ama a tu prójimo en la misma medida en que te amas a ti mismo. El desamor que te tengas causa todo desajuste mental y emocional que afecta a los que te rodean y puede provocar graves desórdenes sociales. Como dijo el filósofo Seneca, cuando eres amigo de ti mismo, también lo eres de todo el mundo. La felicidad es un estado espiritual en el que gozas de la alegría de ser y de vivir. La felicidad es un sentimiento que nace del enfoque y la vivencia de lo que te enriquece internamente. Vives la felicidad cuando percibes que vas alcanzando el alto ideal de ser más como persona. Cuando ves cumplidos tus anhelos de experimentar la abundancia de los bienes internos y ves coronado tus sueños de contribuir a la felicidad y al mejoramiento de otras personas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.